¿Qué haces, Macu, querido? Tanto tiempo, te veo ahí ejercitando siempre, vida saludable me parece bárbaro, no sé en qué andarás o en qué proyectos andarás, pero siempre pienso en vos porque en la costa me subí un día en auto y te escuché hablando del coronavirus y yo no le daba ni pelota, honestamente. Mediados de enero habrá sido, segunda semana de enero, no sé si no antes. Y siempre pienso en vos porque digo, ¿cómo la vio, eh? Porque eran cosas que para ese momento a nosotros nos quedaban recontralejos, primera semana de enero habrá sido. Pero recontralejos. Así que nada, a mí a los colegas a veces cuando los veo, digamos, o advierto cosas que me sorprenden para bien, en vez de guardármelo yo soy de los que se la dicen. No sé si porque crea que te suma algo, pero me parece que es una forma de reconocer el laburo. No nos conocemos mucho, compartimos este que veranos el laburo en la costa, pero nada, te lo quería decir. Este, este, no sé si no fuiste vos el primer tipo con el que empecé a escuchar esa palabra. Coronavirus. Y acá estamos todos encerrados. Un abrazo grande, Macu, querido. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes a todo el mundo. Bueno, a ver, esa grabación, ese audio, es un audio privado que me mandó hace dos meses una persona que conocí ahora en enero 2020 en Pinamar. Fui a trabajar a Estación Marina, la radio en Pinamar. Hacía muchos años que no trabajaba en esa radio, lo hice este año. Cambié mi horario habitual, siempre hago de 11 a 13, hice este horario, de 13 a 15. Y Albino Aguirre, que hace radio en La Plata, en la FM Cielo, que es un excelente periodista, me dejó ese mensaje hace dos meses. Y lo pongo en principio porque todos estamos todavía sufriendo con esta situación. Pero, básicamente, por dos motivos. Primero, porque nadie hace un halago a alguien por un trabajo. Y Albino, que es un tremendo periodista, me dejó ese mensaje y me conmovió. Lo tengo ahí y siempre lo escucho. Y digo, esto me enseña. Me enseña a ser bueno con las personas, me enseña a ser generoso, me enseña a reconocer. Básicamente, a reconocer y a ser sumamente humilde. ¿Por qué empezamos con el coronavirus en enero? Porque vi que había un virus y una enfermedad que estaba hasta ese momento en China y había matado a 23 personas. Me pareció, y eso que en Pinamar es toda alegría, ¿no? Cerveza, clericó, playa, deportes, noche. Y bueno, ahí lo llamé a Maxi y le dije sobre esta cuestión. El punto es que hoy en el mundo ya llevan aproximadamente 8 millones de infectados. 8.687.731 contagiados. Hay 460.530 muertos. Hay 4.271.000 recuperados en el mundo. Contagiados en nuestro país hay 39.570. Fallecidos hay lamentablemente 980 argentinos. Y recuperados 12.206. Ese es el tamaño del drama de lo que comenzaba en enero. Y dicen que había comenzado en diciembre en China, pero que ya desde agosto se sabía de esta situación. Lo llamé a Maxi Wilder y a partir de ahí Maxi la rompió con todo su conocimiento y con todo su intelecto. Lo tengo en línea. Maxi, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Macu? ¿Todo bien? ¿Qué haces? ¿Bien? Todo bien, todo tranquilo. Puse ahí recién una grabación que yo te había mandado en privado de Albino, que es un periodista. Y reconociéndonos que, bueno, que habíamos empezado con este tema del virus y lamentablemente porque ahora las consecuencias son tremendas. ¿Cómo andás y cómo ves la situación al día de hoy? Maxi Wilder es científico del CONICET, amigo de la casa y amigo personal. Bueno, andamos bien, andamos bien personalmente haciendo un poco de homeworking y un poco en el laboratorio. Esa es la estrategia para no saturar lugares de trabajo. Yo creo que la mayoría de los trabajos de los cuales estamos habilitados a circular estamos haciendo esto, ¿no? Ese granito de arena de tratar de no amuchar gente en lugares, bueno, se está haciendo en lugares por turno, etcétera, etcétera. La situación global, principalmente la de la Argentina, hasta ahora es bastante buena desde el punto de vista de estrategia de salud, ¿no? No es tan buena desde el punto de vista económico. Esa es la realidad. Siempre digo yo que en la balanza, que no tiene solamente dos platitos, tiene muchos, es difícil, ¿no? Compatibilizar absolutamente todo, priorizando obviamente lo más importante que es la salud de las personas, ¿no? Eso es, digamos, es fundamental. Nosotros estamos haciendo las cosas bien, no muy bien en algunos aspectos, pero en la globalidad están saliendo bien desde el punto de vista de salud, ¿no? Tenemos un número de infectados que no es muy alto, tampoco estamos testeando tanto, pero tampoco sería un problema porque la estrategia de testeo por el momento es la correcta. Tampoco es cuestión de, yo eso lo comenté en algún momento, de salir a testear absolutamente a todo el mundo como algunos piden. Eso no es tampoco una solución porque también hay que tener en cuenta cómo se manejan, ¿no? Esos testeos, esos positivos que devienen de los testeos, siendo que tenemos una enfermedad donde el gran porcentaje, más del 85, casi 90%, la cursa sin sintomatología de cuidado. Entonces, hay que saber manejar ese número, ¿no? Esta semana, Maxi, Maxi, disculpa, esta semana se dio mucho eso, ¿no? Sobre todo con el caso de María Eugenia Vidal y de Enrique Saco, que es su pareja, la de asintomáticos. Claro, claro, tal cual. Hay que ver cómo, o sea, en la opinión pública y el impacto de ese positivismo de reacción, ¿qué significa, no? Tenemos muchos, muchos asintomáticos y además tenemos sintomáticos leves, ¿no? Están casi bordeando el asintomático. Estratégicamente, esos tampoco tendrían que estar saturando los sistemas de salud, más que en la determinación del diagnóstico, nada más, y que resuelvan esa sintomatología leve o nula en la casa aislados. Esa es la realidad. Maxi, en un segundo vamos a hablar, quiero que también participes de una conversación de política, pero te quiero decir, te hago la última pregunta porque hoy tenemos un programa que, no saludé a mis compañeros y tengo un programa que quiero desarrollar y quiero presentar ahora, pero, por ejemplo, los asintomáticos también tienen que cuidarse y ser, digamos, controlados porque pueden tener problemas en el futuro o con patologías que puedan llegar a tener en cada uno de los casos, ¿no? En realidad, si no tienen, o sea, cuando vemos un asintomático que es que no presenta ninguna manifestación clínica y resuelve bastante rápido la enfermedad, no hay todavía reportes de secuelas a largo plazo de la enfermedad porque en realidad estamos transitando un tiempo relativamente corto. Lo que sí hay que tener en cuenta con ese asintomático es que en un porcentaje, eso fue lo que la OMS estuvo chapoteando un poco las dos semanas anteriores, pero por una cuestión de datos, ¿no? Los datos científicos siempre son variables, tampoco hay que caerle con el martillo de Thor para juzgarlos, pero se vio que en los asintomáticos hay un porcentaje bastante bajo que puede contagiar, pero tampoco podemos recaer solo en ese porcentaje, entonces el asintomático es una persona que tiene que estar aislada para evitar el contagio con otros que pueden llegar a ser complicados con la enfermedad. El asintomático la resuelve tranquilamente con sintomatología leve o ninguna, eso hay que tener en cuenta, y todavía no hay reporte, eso quiero dejar en claro, no hay reporte de complicación a futuro de ese que resolvió la enfermedad, o sea, no es que puede llegar a tener un problema, todavía eso no está visto porque, digamos, es corto el tiempo que estamos transcurriendo, y la gente que ya resolvió la enfermedad, bueno, no ha tenido ninguna otra complicación por el momento. Los que sí tienen complicaciones son los que tienen enfermedades preexistentes, ¿no? Que son los que terminan en cuidados intensivos o en cuidados intermedios, hablando de enfermedad preexistente, puede ser hipertensión, puede ser diabetes, puede ser insuficiencia respiratoria, hay un grupo de factores que generalmente se dan en personas de elevada edad, ¿no? Que son los que predisponen a una complicación cuando este virus infecta la vía respiratoria, que es el lugar donde parasita. Señor Maxi Huilda, muchas gracias, no lo entretengo más, lo dejo para que nos siga escuchando, después vamos a hablar con Ana, así que te libero, y clarísimo lo que acabas de contar. Te mando un abrazo fuerte, Maxi. Un abrazo, Macu. Nos vemos. Chau, chau. Gracias. Hoy tenemos un programa muy de mujeres también, ¿no? Hoy van a estar Ana y Parraguirre, que es politóloga, en un ratito va a estar con nosotros, ya cuando Javier... Ah, gracias a... Esperá, que voy a agradecer a mis compañeros. A Javier Martínez, operador, gracias Javier. A Cristian Dato, en la producción, gracias. Gracias a Rodrigo, en la producción, Cataño, también. Y a Marina del Rivero, en la locución, también. Rodrigo, ¿dónde trabaja Albino Aguirre? Que me había dejado ese audio tan generoso. ¿Cómo estás, Macu? Un placer saludarte. Buen sábado para todos. Albino Aguirre, sí, periodista. Trabaja de lunes a viernes de 9 a 13 horas con Todo no se puede, por la Silo 103.5. Un genio, ¿eh? Yo lo conocí, trabajaba él en el programa anterior al mío en Pinamar con la enana Feudale. Así que realmente quería agradecérselo al aire. Bueno, gracias a... Bueno, hoy va a estar Martín Rebaudino. Hoy vamos a hablar con Lucas Bustos. Martín Rebaudino haciendo su columna de gastronomía. Lucas Bustos es un chef que se formó entre Argentina y el mundo y la rompe toda en Mendoza. Tiene, por ejemplo, el restaurante de la bodega Trapiche dentro de la bodega y tiene creo que tres más. Así que hoy vamos a hablar con Lucas, que además es un amigo y es un chef súper destacado. Mendoza está como loco con los chefs. Ahí en Mendoza vive Francis Malman, por ejemplo. Hoy vamos a hablar con Clara Furlong de Sixth, la renta card, para ver cuál es la situación de la industria de las renta card con este tema del coronavirus. Hoy vamos a hablar con Guillermina Rizzo. Me va a encantar hablar con la licenciada en psicología, Guillermina, para hablar un poco todo de este encierro, cómo nos está pegando, cómo sigue todo, porque para colmo, yo creo que lo peor que nos está pasando a todos es que no sabemos cuándo va a terminar, ¿no? Y si vamos a estar todo el año acá adentro. Así que bueno, vamos a hablar con Melina Greco. Para mí Melina es la mejor, bueno, de hecho ganó un premio en Córdoba este verano, trabajó con Flavio Mendoza, como la mejor bailarina de la temporada. Es bailarina de tango, recorre el mundo. Quiero hablar con Melina sobre cómo ve ahora esta situación y para los artistas es un momento muy difícil, para ella en particular, supongo que también, encerrada, una chica que está acostumbrada a estar en los escenarios del mundo. Para mí es la sucesora de la gran bailarina, la otra gran bailarina que tiene Argentina, que en este momento se me escapó el nombre, pero ella me va a venir, aparte es amiga mía. Y vamos a hablar después con Claudio Sukovic. Claudio, para mí, es el mejor analista económico que tiene la Argentina y con él vamos a cerrar el programa. Así que tenemos mucho, mucho para contarles. Gracias a la gente de Arcor, a la gente de Osdepim, de Casablanca, de La Textil, de Vagó, a Health, a Sushi Club, a la legislatura, a todos. Hola Marina, ¿cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes, Macu. Feliz sábado para todos. ¿Todo bien? Todo muy bien. Con un día que de a poquito se va asomando el sol, 13 grados está parcialmente soleado para hoy. Máxima 15, mínima 11 en la noche. Así que lindo hoy para salir a correr, como decíamos recién, fuera de aire. Sí, totalmente. Mora Godoy es la bailarina, sí. Alguien me lo dijo ahí por el grupo, creo que fue Rodrigo. Así que Mora, para mí es Melina, es la heredera natural que tiene Mora Godoy. Bellísima. Fíjense, yo la puse recién en mi historia, en mi Instagram, que es arroba mazucamacu. Está Ana Iparraguirre, cuando esté Javier me lo decís, que conversamos con ella. Esta semana tuve también con mi amigo Martínez Laitú, Damián, una idea. Damián es el director y presidente de Feedback, es una empresa de relaciones públicas. Entonces, vamos a empezar a hacer, nos pusimos a conversar y surgió la idea de empezar a hacer una hora, por lo menos, o 45 minutos semanales de entrevistas por Instagram, en arroba mazucamacu. Y también en el Instagram de Feedback, que es una de las empresas líderes de relaciones públicas de la Argentina, con más de 30, 40 clientes de altísimo nivel. Así que bueno, a ver, Tátola, Cristian, mi productor, me dice, Suco, o sea, Suco Wiki va a estar el 25 de junio a las 11 horas en el Congreso Nacional PYME. Ahí está, excelente. Suco Wiki es un gran amigo mío y es un economista potente y una voz súper autorizada. Así que va a estar, atención, va a estar el 25 de junio a las 11 horas en el Congreso Nacional PYME. Después tirame, Cristian, cómo hace la gente para contactarse con tu lugar, con las PYMEs. Así se ponen en contacto. Ana Iparraguirre está en línea, es politóloga y voy a tener una conversación lindísima seguramente. Ana, ¿cómo estás? Hola, Macu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes de cuarentena y felicitaciones por el programa. Uh, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vos, ¿salís o no salís? ¿Sos del 30 o el 25% que se queda adentro o sos del otro porcentaje que sale o tiene que salir? Muy poco. La verdad que estoy bastante encerrada, lo cual es raro para mí porque yo salgo no solo adentro de Argentina, pero viajo mucho por trabajo. Así que salgo por Ezeiza bastante. Así que es raro estar tanto tiempo en Argentina sin salir al exterior. Claro. ¿Dónde te formaste, dónde viviste y por qué viajás tanto? Porque vos formás parte también, has formado parte de equipos de candidatos a presidente en otros lados, caso Venezuela, entiendo, también Estados Unidos. Contanos un poquito. Sí, yo soy politóloga de formación en Argentina y después estudié una maestría en Estados Unidos y a partir de ahí trabajé mucho tiempo en Estados Unidos en una consultora que trabajaba principalmente con el Partido Demócrata en los círculos del 2006 y del 2009, que fueron, bueno, y del 2008, perdón, que fue la elección de Obama. Y después me volví a Argentina y seguí trabajando en campañas en América Latina, con un foco, siempre con el corazón en Argentina, pero un foco mucho más regional, ¿no? Así que me tocaron muchos países. Me tocó Venezuela pre y post Chávez. Con Capriles, ¿no? ¿Y estuviste? ¿Perdón? Con Capriles estuviste, ¿no? En Venezuela. Sí, en Venezuela trabajamos con Enrique, que no sé si te enteraste, pero esta semana además le sacaron el partido, primero justicia, así que gran escándalo ahí. Claro. Y bueno, con él hicimos elecciones cuando Chávez estaba vivo y después cuando Chávez ya muerto, ¿no? O sea que tenés una gran, gran experiencia. ¿Y cómo está formada tu familia, Ana? Vivo con mi esposo y mis dos hijas, que tienen 5 y 7 años, así que ahora me dedico a ser consultora política y maestra de jardín de infantes en paralelo. Y te digo, Marco, que si alguna de las letras actuales de mi hija se está escuchando, con una gran admiración adquirida en los últimos meses por la vocación docente. Buenísimo. Bueno, el otro día sí, la gente se dio cuenta que saliste porque estuviste en el estudio de Pañi en La Nación Más y estuviste hablando de política con, creo para mí, el mejor periodista político de la actualidad. Sin duda. Una cita para mí infaltable los lunes a las 10 de la noche, la verdad que siempre lo veo porque me parece muy bueno. Sí, Carlos, la verdad que tiene una perspectiva y una capacidad de elevar el nivel de análisis con información de fuentes múltiples, ¿no? Que en el fondo yo creo que eso es lo que estamos discutiendo en este momento. Es un momento de tanta incertidumbre y con un futuro que probablemente sea tan diferente del pasado o reciente en muchos aspectos que descifrar qué es lo que va a pasar solo lo van a poder hacer aquellos que de verdad estén mirando fuertes múltiples, ¿no? Ya no alcanza. Yo tengo una formación muy fuerte en opinión pública, digo, pero no alcanza con eso. Hay que mirar muchísimo más profundo cuáles son las tendencias globales que se están dando y empezar a ver si realmente lo que vamos a ver en términos de cambio son fieberes con lo que se venía dando en el pasado o si vamos a empezar a ver una aceleración de tendencias que el buen investigador y el que tenga el ojo agudo haya podido rescatar que ya se venían dando en el pasado. Totalmente. Te aprovecho en principio en tema internacional. ¿Cómo cambia todo el panorama político y social el hecho de Floyd? Del caso de Floyd que fue asesinado por un policía hace un mes y que estalló Estados Unidos y no solo Estados Unidos sino gran parte del mundo en protestas por ese hecho. Bueno, lo que está pasando en Estados Unidos, Maco, es realmente fascinante, ¿no? Los que tuvimos la desagradable experiencia de ver ese video de Floyd, que son millones y millones de personas que lo han visto, como una persona muere, son ocho minutos que parecen no terminarse nunca. Cabo, tal vez lo que es el tiempo en radio y en televisión, pero tal vez son ocho minutos de video en los que los ves agonizar a este hombre con un policía blanco, con la rodilla encima de su cuello, ahogándolo y que nadie hace nada. Es realmente desesperante verlo. Y creo que lo que pasa a partir de eso, el video es un detonante, ¿no? Un detonante emocional que hace que sea muy difícil para nadie mirar para otro lado. Y lo que hace es una conjunción de factores que se dan de una pandemia y una crisis económica con un desempleo histórico en Estados Unidos que no se veía desde la Gran Depresión, que afecta principalmente a la comunidad afroamericana en Estados Unidos, no te olvides que ellos son los que más están sufriendo tanto las consecuencias económicas como las consecuencias del coronavirus, o sea, la tasa de incidencia es mayor en la comunidad negra en Estados Unidos, se junta con un presidente incendiario que en vez de calmar las aguas está tirándole más leña al fuego y todas estas tensiones raciales que ya estaban presentes en Estados Unidos, bueno, explotan y detonan en lo que está pasando ahora. Y la vera pregunta, o si querés para mí, la pregunta del millón es, bueno, ¿esto va a pasar como tantos casos que hubieron donde genera una tensión en la opinión pública, una tensión de los medios de comunicación momentánea y después desaparece? ¿O tiene el potencial de realmente generar reformas de fondo y reformas estructurales? Bueno, me pareciera indicar que hay esperanza de que esta vez sea distinto por varias razones, ¿no? Primero, ya hay algunos indicios de reforma, ¿no? Miñápolis pasó reformas, el Congreso está discutiendo reformas en Estados Unidos, pero en segundo lugar, y quizás más importante, es que lo que había sido históricamente un problema de los afroamericanos o de los negros, por primera vez estamos viendo movimientos que se dan no solo en la comunidad negra, sino con un apoyo mayoritario de la comunidad blanca en Estados Unidos que está apoyando y poniéndose atrás de esta causa. Y eso hace que, bueno, tenga un impulso mucho mayor en la sociedad y mayores probabilidades de que eso sea un buen destino y llegue efectivamente a una reforma de política pública que es tan necesaria hace tanto tiempo. Totalmente. Ayer miraba el fútbol, yo soy un fanático del deporte, ayer miraba el fútbol inglés y en uno de los partidos Tottenham jugaba contra el Manchester United y atrás, en la camiseta de los dos equipos, supongo que entonces estará en todos los equipos de la Premier League, decía el nombre de esta asociación que apoya el tema de, en contra del racismo, que no me acuerdo cómo se llama. Black Lives Matter, ¿no? Black Lives Matter, debe ser, la vida de, yo de fútbol nada, Macu, no sé nada de deporte ni de fútbol, pero la organización me imagino que será esa Black Lives Matter, ¿no? Las vidas negras son muertas. Sí, sí, exactamente. Sí, lo que se está generando realmente es un movimiento muy grande. Sí. Te hago la última pregunta de Estados Unidos. Biden, ¿ya consiguió el candidato, perdón, la candidata que había dicho que iba a tener o va a ir con un hombre? ¿Cómo lo ves y cómo ves las elecciones de este año? Uy, vos viste que en Estados Unidos les encantan las apuestas y es un tema casi de apuestas ahora, ¿no? ¿Cuál va a ser la candidata a vicepresidente de Biden? Digo la candidata no solo por lo que yo quisiera, sino porque Biden dijo explícitamente que él iba a tener una candidata a vicepresidente mujer. Bueno, en el último tiempo empieza a haber una presión muy grande de que además esa candidata sea negra, ¿no? De hecho, esta semana salió una encuesta que hizo una universidad entre votantes demócratas y les preguntan, ¿no?, si preferirían una vicepresidenta en la candidatura de Biden negra, latina o asiática, ¿no? Y bueno, ahí una vicepresidenta negra estaba arriba de las expectativas y esto era cuando la encuesta fue hecha cuando recién empezaba lo de Floyd. Así que hay mucha expectativa ahí, claramente tenemos la mayoría de, si se quiere, los ratings de quien está a la cabeza de la carrera, digamos, por la vicepresidenta. Están poniendo candidatas negras, aunque hay alguna que otra latina en la lista. Así que está por verse, digamos, Kamala Harris es, si querés, la principal candidata negra que está ahí encabezando casi todas las listas. Está la alcalde de Atlanta que tuvo unas apariciones mediáticas a raíz de todo esto que pasó con Floyd. Increíble es que si alguien vio las entrevistas realmente con un muy buen dominio de los medios, lo cual es importante en una campaña. La latina, que hay una ahí, está un poco más abajo en la lista. Bueno, hay algunos que incluso especulan que podría ser Michelle Obama, ¿quién te dice? Me parece que las probabilidades son bajas, pero los que en el último tiempo hemos visto el documental de ella o leído su libro, creo que estamos bastante entusiasmados con lo que ella podría ser en una posición de poder. Totalmente. Te llevo a Argentina y apelo a tu brevedad o a tu análisis de algo que, la pregunta es larga, pero esta semana descubrimos al Alberto verdadero, es decir, ese que le mandó a leer la Constitución a Cristina Pérez el otro día en el reportaje en Telefe, el que se enoja, el que quiere expropiar, aunque la justicia está dando un paso al costado y está pensando otra situación para, por lo menos momentáneamente, por 60 días para Vicentín. ¿Cómo ves este tema? Y obviamente, por ejemplo, esta mañana un artículo de Jorge Fontevecchia, muy interesante en perfil, habla sobre el rating de los canales de cable, que tiene más rating que los canales de aire, que decae C5N, que apoyó obviamente y que estuvo en su mejor momento cuando caía Macri, y ahora cómo sube América 24, o cómo sube La Nación, desde que está también Luis Majul. Es decir, ¿a Alberto Fernández esta semana le afectó en esa cantidad de gente que puede haberlo votado y que no era kirchnerista? Mira, Macu, yo veo con mucha... voy a tratar de ser breve, pero es... No, no, perdón, perdón. Viste la pregunta que todos estamos mirando y la que todos queremos saber, ¿no? ¿Cuál es el verdadero Alberto? ¿El verdadero Alberto es el que se arrodilla delante de Cristina o es el que nos dijo en la campaña yo me le planté cuando me le tuve que plantar? Esa es la pregunta que nos preguntamos todos acá afuera, es la que todos queremos responder. A mí me trae muchos recuerdos, lo dije el otro día en lo de PANI, a la candidatura de Scioli, ¿no? Yo trabajé en su campaña y me acuerdo que la pregunta de Cristina, bueno, al final, ¿cuál es Daniel, no? El Daniel que está con Cristina o el que está enfrente, ¿cuál es el verdadero Daniel? Y yo creo que el verdadero Daniel era ese, el Daniel que estaba con un pie en cada lado y esa era su esencia, ¿no? Era algo que él trataba de aparentar. Y en el caso de Alberto lo miro con muchas, muchas sorpresas porque vos sabés que en política está el capital económico, pero también está el capital político, ¿no? Y el capital político se mide en función de favorabilidad, de votos, de imagen. Y la realidad es que con la pandemia hubo un Alberto que había empezado débil, ¿no? Porque su candidatura no eran todos los votos de él, sino que eran en gran medida compartidos con Cristina. Y los primeros 100 días de gobierno, acordate que antes de entrar en la pandemia ya estábamos diciendo, bueno, no logró hacer nada en estos primeros 100 días de gobierno, ¿qué demostró? No hizo nada, lo votaron por razones económicas y no estaba logrando encontrar la vuelta a la economía, pareciera que la pandemia le dio ese aire que todos los políticos desean, ¿no? Llegó a ese hito de tener un nivel de aprobación y de favorabilidad similar a la que supo tener Kirchner, incluso. Y uno diría, bueno, con ese capital político, cualquier político diría, bueno, ahora lo uso, lo uso para lo que yo quiero, para mi agenda, para lo que yo quiero hacer. Pareciera que no encuentra qué hacer con ese capital político, ¿no? Más que aplicar una cuarentena y explicarnos que le importa más la salud que la economía, no logró encauzar ese capital político hacia otro lugar. Y como vos sabés que la política es cruel, bueno, a todos los demás están disputando ese capital político, ¿no? Y tenés del lado de enfrente Kirchnerita que dice, no, ese capital político que acumulaste, usémoslo, usémoslo ahora, gastémoslo todo y gastémoslo en cosas que son importantes para mí. Y le hace, por ejemplo, reforma de la justicia. En el caso de Alberto y los más albertistas, si es que hay, cuántos hay, que todo un tema de debate también, dice, no, yo quiero gastarme ese capital político porque lo construí yo, pero en cosas que a su vez me generen nuevo capital político. Y en ese sentido yo creo que mirar lo de Vicentín y lo de la deuda es muy esclarecedor. Si vos mirás la deuda, hay un consenso del, si te diría, 80% de la población argentina es que quiere que se resuelva el tema de la deuda, no quiere entrar en bifol, pero a su vez lo más interesante es que es un tema pos-grieta la deuda. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un tema en el que concuerdan de todos lados, por diferentes razones, pero el total y el conjunto de la sociedad, los oficialistas, los expositores y los de la tercera vía, todos quieren que se resuelva. El caso de Vicentín es muy diferente porque se ancla en la grieta, aparte de las aguas ideológicamente y vos tenés de un lado los que están a favor y del otro lado los que están en contra. Y en el medio, vos preguntabas si esto le afecta o no su posicionamiento, Alberto, en el medio tenés este 20 o 25% del electorado que está en el medio, que es un electorado complejo, es un electorado que en gran medida le dio un punto, un cheque de confianza a Alberto Fernández y le dijo, bueno, estoy muy frustrado con la economía de Macri, con los resultados económicos, no le creo nada a Cristina, pero te voy a dar el cheque en blanco a ver si lográs hacer algo mejor con la economía. Y Alberto no parece estar mostrándoles que les puede dar algo más en la economía. Y es este electorado el que es muy ambivalente y muy contradictorio. Este electorado es el que te dice, yo quiero un Estado más fuerte, quiero un Estado que regule las empresas privadas, pero quiero tener más empresas privadas que públicas. Se dice las dos cosas. Y es ese mismo electorado el que te dice, yo quiero que me cuides con la salud, quiero que ponga la cuarentena, pero quiero que hagas que mejore la economía, que la economía no se pare y que la economía siga andando. Es un electorado complejo porque te pide las dos cosas. La única forma para Alberto Fernández de seguir manteniendo ese electorado de su lado es primero escuchando esta demanda. Lo peor que puede hacer es negarse a estas demandas que le está dando a esta parte de la sociedad e ignorarlas como si fueran mitos o como si fueran operaciones políticas. No, hay un sector real de la sociedad que le está demandando a ambas cosas. Si él no lo puede contener a ese sector de la sociedad, corre el riesgo de que le pase lo mismo que le pasó a Macri en la otra elección. Que se unan todos en contra de él. Y ese sí sería un riesgo electoral muy grande para él. Totalmente. Muy claro, Ana, te agradezco. Ya te molestaremos en otra oportunidad, pero bueno, no tenemos más tiempo. Pero te agradezco clarísimo y me encantó lo que dijiste y lo que comentaste. Sí, muchas gracias. Bueno, a vos, Macri. Muchos saludos a todos y buen sábado. Gracias, muchas gracias. Fue Ana Iparraguirre, politóloga. Aquí estamos. Tenemos comerciales, estamos un poquito atrasados. Tenemos un programa muy interesante. Y para comentarles, a veces se me va a mí la transmisión, pero debe ser porque me quedo sin Wi-Fi o algo así. Fíjense si puede ser eso. Vamos con comerciales y volvemos. Medios.com. AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito. Combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo. Por el optimismo. Por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, 1220. Protegete del coronavirus. Quedate en casa. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11-5050-0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Laboratorios Vagó. Trabajamos desde 1934 con espíritu de superación. Maximizando la calidad y efectividad terapéutica de nuestros productos. Laboratorios Vagó. Ética al servicio de la salud. Nacimos en Argentina, crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo. Somos Grupo Arcor, una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus tres divisiones. Alimentos, agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo. Arcor. Alimentando momentos mágicos. Ahora con Alarmas Comagüe, protege tu casa por 580 pesos por mes. Contrata el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar. Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental, que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. L.M. Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor. El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo. Te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestiona su negocio con SAP. El día de la bandera. Así que estamos todos los argentinos recordando ese día. Se recuerda este día de la bandera por el fallecimiento de Manuel Belgrano, nuestro héroe, que fue el 20 de junio de 1820. Y mañana es el Día del Padre. Después vamos a hablar un poquito sobre esto, porque la verdad es que yo no sé si voy a poder estar con mis hijos, como a mucha gente y a muchos padres les va a pasar. Así que tenemos este drama adicional, drama entre comillas, pero es un drama adicional de afectos para el día de mañana. La obra social Osdepim te acerca a la medicina donde la necesitas. A través del Doctor Osdepim, un servicio de alta tecnología donde podés consultar a un médico durante las 24 horas del día mediante videollamada. Sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online. Para más información entra en osdepim.com.ar. Seguilos o seguilos en las redes sociales. Osdepim, te estamos cuidando. Sábanas acolchados, frazadas, Casa Blanca, con la calidad que nos caracteriza. Casa Blanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar. Te cuento, Macu, que agradecemos al equipo de Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi porque llegó el frío y durante todo este mes de junio, Sushi Club ofrece sus propuestas de cocina con un 50% de descuento online en delivery. Hoy te presenta wok pasta Thai de langostinos, que es un salteado de langostinos con vegetales, hongos y fideos espagueti con salsa de tailandesa decorado con maní y hojas de cilantro. Descubrí todos sus platos cargados de los mejores sabores de la cocina fusión a precios increíbles. Podés ingresar en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online, seleccionando allí tu local favorito. Además, tu pedido es combinable con el 25% de ahorro de Galicia Eminent. Conocé las bases, condiciones y espacios adheridos en www.sushiclub.com.ar barra beneficios, porque pedir en Sushi Club es mucho más que pedir en delivery. Es salir adentro, pedir delivery en Sushi Club y quédate en casa. Te cuento, Macu, también que llega la Expo PYME Virtual del 25 al 27 de junio. Podés conectarte al mundo PYME. La Expo que ya conoces llega reinventada 100% digital. Vas a poder visitar más de 50 stands, participar de 6 workshops. Podés generar nuevos contactos a través del networking chat y también a través de las 3 rondas de negocios. En el Congreso Nacional PYME vas a escuchar a los speakers más reconocidos del país. Viví una experiencia PYME única en la primera Expo Virtual de Argentina. Si sos PYME, tenés que estar. Adelante, Macu. Bien. Ese adelante, Macu, es como las radios de antes, ¿no? Claro. Muy jovencita, pero bueno, antes se decía así. Hoy va a estar Claudio Zukoviki, que es un fantástico periodista económico, analista económico también, a quien conozco hace muchos años. Lo sigue en 100.000, tiene 100.000 seguidores en Twitter. Impresionante lo de Claudio. Bueno, es uno de los expositores a la Expo PYME. Hoy a la noche, a las 10 de la noche, me divierto mucho entrando en arroba DJ Negrix en Instagram, porque el negro, que es mi vecino por otro lado, negro Buenaventura, es un DJ que pone música. Nos puso esta cortina que tenemos nosotros, que la pone Javier, o un poquitito de música que pusimos en el primer programa y siempre me mandan música que no ponemos. Pero bueno, 22 horas, si querés divertirte escuchando buena música, ahí tenemos un grupete que estamos apoyando al negro. Arroba DJ Negrix. Está el señor Martín Rebaudino. Anoche me sorprendió, me mandó una caja, pero una calidad, con la gente de Catena Zapata, con un vino que se llama Angélica Zapata, que es un trabajo que seguramente le llevó mucho tiempo. Y lo tengo para hacer su columna de gastronomía. ¿Qué haces Martín? ¿Cómo andas? Es Martín Rebaudino, chef, dueño y chef de la Rux. Muy bien, buenas tardes, Macu. Un placer escucharte ahí en la radio. Igualmente, igualmente. Le mandamos saludos a Alejandro, tu amigo, el abogado, que debe estar escuchando. Por supuesto. No, te cuento, me pone muy contento que te haya gustado la caja, porque como te conté anteriormente, la había puesto mucha energía. Y bueno, hasta que al final la sacamos esta semana. Y bueno, me pone contento que la hayas probado y me hayas dado lo que hay, está muy buena. No, impresionante, impresionante. Es una caja que hicieron junto Rux con DB Catena. Es una caja que es, aparte, riquísimo, con un vino espectacular. Bueno, nada. ¿Cómo te pueden llamar ahí? Dame el número de teléfono, los números de teléfono, Martín de Rux. Y nos pueden llamar al 4805-6794, que es el teléfono fijo del restaurante. O nos pueden llamar a un celular, hablar ahí con Paola, que es el 1166-735154. Me encanta. Paola, aparte, me trae muy buenos recuerdos, porque siempre te recibe ahí con un traguito, con un champán. Una copita de espumante, claro, genial, genial. El equipo, el equipo en sí, es de primera. Les mandamos saludos, que deben estar ahí. Y les mando saludos a Alejandro Messineo, que es el abogado y amigo tuyo, que también tiene mucho que ver ahí con Rux. Bueno, Marco, nada, estamos con este menú ahora. Tenemos otro menú del Día del Padre, también con Bodega Lagarde. Y bueno, ayer sacamos, bueno, esta semana sacamos el menú con Catena, con la línea Angélica Zapata del vino. Y bueno, estábamos muy contentos. Es un menú de pasos, que tiene varios pasitos, que te va llevando de menor a mayor en intensidad de sabores y todo. Así que está muy, muy rico. Danos detalles de eso. ¿Por qué no haces esta columna con los detalles de esto, lo que hiciste con Catena y lo que haces para mañana del Día del Padre con Lagarde? Bueno, mirá, lo de Catena tenemos, de entrada viene un paté de campaña trufado con un gel de frambuesas, hay una finca en Mendoza que se llama Finca Tunuyán, que produce, exporta y de primerísima calidad. Después es un pulpo español al hierro, que después lo pintamos con un aceite de pimentón de cachi, riquísimo. Lleva aceite de oliva de las grutas, una ligot, que es un puré de papa con un mix de queso, es un puré de papa potente. Y lleva una brunoise de chorizo colorado y culi de maracuyá. La combinación parece rara, pero cuando lo tenés en boca, la acidez del maracuyá te limpia todo el paladar y hace que toda la grasitud del chorizo y todo eso desaparezca, en boca te queda muy rico. Después el paladar de la entrada. Espectacular, ¿y qué más? Después tiene la entrada del tartar de vieiras, el principal, la codorniz rellena con una ricota de Lulunta Mendoza, que la hace Roberto Brandi, que es un quesero mendocino, que hace años que trabaja y para mí es la mejor ricota de Argentina, lejos de cabra, ¿no? Se especializa solamente en ricota de cabra. Tiene un puré de zanahoria de tomillo y unas verduritas grilladas, asadas. Después tiene un plato de quesos, que son de Mauricio Pouli, de Patagonia Argentina. Después viene el menú bien en estilo francés. Primero los quesos antes del postre. Los quesos, después viene la creme brûlée de chocolate, postre típico francés. Y para terminar, bueno, el vino viene con la caja, te trae el pan, te trae los petit food, que también viene una suerte de bomboncitos. Tiene alfajorcito de maiceno muy rico, una gominola de pomelo. Está muy completo el menú. Qué bueno, qué bueno, bueno. Y aparte sos un crack total, así como hacés muy ricas milanesas, que te aclaro que no me mandaste esta semana a las milanesas, que me dijiste que me ibas a mandar. Pero te perdono, te perdono igual. No solo que hacés milanesas, que es muy simple, sino que hacés todas estas comidas, que seguramente fuiste haciendo escuela en la Argentina y en el resto del mundo, como lo fuiste haciendo con tus trabajos. Sí, bueno, ya te voy a mandar milanesas esta semana, que son muy ricas, que son muy ricas, pero bueno, nada. El otro día un oyente me decía, no, no te da bola con las milanesas, no te da bola con las milanesas, porque bueno, teniendo tantos recursos de tanta comida internacional y cocina francesa y todo lo que tenés vos, bueno, no te da el tiempo. No, bueno, un día me dijo mi hermano una vez, me dice, mirá Martín, porque yo nací en tu restaurante, en la cazón del Tobozo, en la Cumbre, y me decía mi hermano, vos harías, suponete que te querés hacer millonario vendiendo milanesas, harías milanesas o hacés lo que te gusta, cocinar lo que te gusta, no. No, prefiero hacer lo que me gusta. Es importante. Mirá vos, no sabía que eras de la Cumbre, allí está el colegio El Reidor, ¿no? Mi ex mujer estudiaba ahí en El Reidor. El Reidor, San Pablo. Y el colegio para hombres, el St. Paul's. El St. Paul's, sí. Fui a los colegios ingleses ahí de chico. Tengo grandes amigos. Es muy linda la Cumbre. Es una ciudad espectacular. Pero bueno, está toda la familia. Y bueno, te cuento, al día del padre, para todos los padres, mañana también tenemos una opción de un menú más tranquilo, que arranca con una bicisua, que es una sopa de papa y puerro. Después viene un blinis de centeno con crema ácida y caviar de crucha patagónica. Después la entrada es un canoli de centolla fueguina, con una salsa a base de un chardonnay guarda de lagarde. Después viene el cochinillo. El cochinillo lo crían acá en Provincia de Buenos Aires, muy cerquita de Chascomús, en Ranchos. Que yo siempre lo promociono porque es un cochinillo súper... Bien, es pequeño, es carnoso, no es demasiado graso. Lo crían muy bien. Y después viene la mousse de marcullá, más liviana, porque venimos del cochinillo más potente y más pesado. Entonces, una mousse de marcullá que limpie, que viene con unas frutas frescas, con piña, mango. Después los petifures y el vino de lagarde, que es el lagarde colección de guarda. Muy bien, estamos hablando con Martín Rebaudino. Por ahí, si me voy, tengan en cuenta que se me va el Wi-Fi. Aparentemente se me va el Wi-Fi y se me ha cortado dos veces, pero te estaba escuchando atentamente recién. Estamos en la columna de, aquí en la barra, mi programa, en la columna de Martín Rebaudino, el dueño y chef de Rux. Martín, lo tenemos a Lucas Bustos, que es el capo de la cocina de Trapiche allá en Mendoza y de dos o tres restaurantes más. ¿Querés que los saludemos? Lucas, ¿cómo andás? Acá están Martín Rebaudino y Macu. Lucas, ¿cómo vas? Hola, Macu, no, es terrible, olvídate, esto es imposible. Es como salir después de Maradona a hacer pasanitas. No se puede. No, digas eso, Lucas. Yo pienso lo mismo de vos. ¿Cómo estás, Martín? Un placer saludarte. Hola, Macu, ¿cómo están todos por allá? Todo muy bien, todo muy bien. Te cuento, Martín, que, bueno, ustedes se conocen, son dos famosos chefs, pero Martín, Lucas es un, aparte de un gran chef, un gran anfitrión, ¿no? Hemos estado ahí en su restaurante tan espectacular de Trapiche y, bueno, es un gran cocinero, un gran chef y un estupendo anfitrión. Así que siguen los éxitos ahí, por lo menos, ¿cómo la estás manejando este tema de cuarentena, Lucas? Mirá, Mendoza, la verdad es que hemos tenido la suerte que se ha ido abriendo de a poquito, con todos los cuidados del caso. Ya los restaurantes están funcionando algunos, se está empezando a mover un poquito de nuevo el sistema. Así que, bueno, estamos contentos y obviamente ocupándonos de todo lo que, de toda la responsabilidad que es recibir gente, estar trabajando de nuevo puertas abiertas. Nosotros recién estamos empezando a armar ciertas cosas y, bueno, nada, súper contentos por un lado, pero por otro lado muy conscientes de la realidad y de todo lo que está pasando. Así que, tomando los recaudos del caso. Hasta que llegó la cuarentena, ¿cuántos restaurantes estaban manejando y cómo viene ahora, post-cuarentena para ustedes, el tema de tus restaurantes? Mirá, a ver, la situación concreta es, nosotros en marzo cerramos siete restaurantes y como no aprendemos nada, porque esa es la realidad, ahora estamos abriendo tres más. Tenemos siete cerrados y vamos a abrir tres más, pero porque por ahí nosotros en Mendoza, los restaurantes en bodegas estaban trabajando con gran porcentaje de público de turista extranjero y como en el mediano plazo eso no se va a reactivar, estamos, los restaurantes de bodegas los vamos a abrir para público local con algunas propuestas por ahí más adaptadas al público local, pero a su vez también estamos abriendo algunos restaurantes nuevos con mayor facilidad para delivery, para algunas cosas que son lo que se está usando ahora. Y por ahí, no sé, un Rucamaren que lo tengo a 35 kilómetros del centro de la ciudad, es poco razonable hacer un delivery desde allá. Entonces estamos haciendo otros productos. Interesante, pero también, escuchá Martín, que es lo que están haciendo, ¿no? Hacen un delivery que andan a todos lados, ¿no? Inclusive de Buenos Aires. Ahí en realidad empezamos a trabajar con algunas empresas y estamos haciendo envíos a distintas partes del país. Mirá que increíble, que increíble. Bueno, y a ver, no tenemos mucho tiempo porque hicimos un programa hoy que tenemos una cantidad de gente y de figuras que está buenísimo, pero ¿qué tenés ganas de contarnos de un plato bien rico de los que tenés en carta, Lucas? Mirá, a ver, estamos en la carta de invierno y estamos con brotecitos muy tiernos de brócolis, estamos con algunas chauchas que recién están saliendo y estamos súper contentos con eso. Tenemos una espalda de cerdo que la cocinamos toda la noche con mucho vino chardonnay y la acompañamos con los dos vegetales un poquito más verdes, un poquito más frescos. La verdad es que eso lo estamos poniendo en nuestras bolsitas de vacío y se lo estamos mandando a la gente. Estamos muy contentos con que la huerta y la granja también puedan llegar a la mesa, aunque no puedan venir a visitarnos. Una granja lindísima que vos me llevaste a recorrer ahí atrás del restaurante. Martín, te dejo la última pregunta para Lucas, que está bueno que estén en contacto. No, Lucas, yo te, bueno, más o menos respondiste mi pregunta sin que te la haya hecho, ¿no? Que bueno, que más o menos todos los restaurantes vamos a tener que adaptarnos. Teníamos mucha afluencia también de público extranjero, que bueno, vamos a tener que adaptar todos más al público, apuntar más al público nacional, que lo teníamos nosotros, nosotros teníamos mucho público extranjero, un 30%, pero se va a notar esa ausencia, entonces vamos a tener que adaptar, estructurar nuestra carta distinta. Yo creo que lo vamos a tener que hacer todos para poder subsistir y pasar este mal, este momento, ¿no? Pero bueno, nada de eso, y solo desearte suerte en tus tres restaurantes que vas a abrir, que es un desafío, ¿no? En la época en la que estamos, yo creo que vos nos vas a saber llevar muy adelante. Sí, la verdad es que no es fácil, pero creo que hay que ver estas puertas nuevas que se abren. Por ahí tenemos empresas que nos compran acá en Mendoza y que se lo llevan a otras partes del país, y eso está muy bueno. Y ahí te dejo la puerta abierta a vos, Martín, nos gustaría ver cómo podemos hacer. Yo después en privado te paso algunos contactos de transportes en frío y todo, pero nos gustaría recibir tus cajas acá en Mendoza. Seguramente ahora que no podemos viajar a Buenos Aires, muchos estaríamos muy felices pudiendo comprarte, y ahora que el comercio es digital, poder comprarte las cajas y recibirlas aquí. Estaría bueno. Sí, bueno, a veces la logística es la parte más complicada del delivery, los tiempos del transporte de la comida que llega en buen estado, es el gran desafío que tenemos con todos los cocineros en este momento. Qué bueno. Totalmente, pero nosotros lo hemos hecho de Mendoza hacia Buenos Aires, al revés lo vamos a solucionar en un ratito, así que después lo charlamos y sería un placer que podamos recibir las grandes cocinas acá en Mendoza. Bueno, buenísimo, me parece perfecto, me parece muy bueno. Lucas, muchos éxitos. Qué groso, qué groso. Cuando se acuerden de los demás, mándenme unas milanesas, por lo menos. Sí, sí, sí. Chau, Eugenio, me encanta lo que hablaron. No tenemos más tiempo si no seguiría. Martín, te mando un abrazo enorme. Y mandale todo a Mendoza, ¿sabés? Abrazo a todos, Marco. Lucas, querido, mis respetos, si sos un grosso, grosso mal de la cocina como Martín, me encanta que estés acá, te vamos a volver a llamar. Un abrazo, Marco. Abrazo grande. Chau, Lucas. Un placer escucharte. Bueno, ahí estaban, ¿no? Lucas Bustos, chef número uno de Mendoza y Martín Rebaudino, acá cordobés, acá en Buenos Aires. Divino, me encanta. Y se hicieron una alcoyana, alcoyana total. La obra social Os de Pym te acerca a la medicina donde la necesitas a través del doctor Os de Pym, un servicio de alta tecnología donde podés consultar a un médico durante 24 horas del día mediante videollamada. Sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online. Tengo que mandar saludos y atención. Para más información, entra en osdepym.com.ar o seguilos en las redes sociales. Os de Pym, te estamos cuidando. Pará, 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 Mariana. Bueno, mando saludos a Alicia y a Juan que nos escuchan siempre. Un beso para ellos. Ahora sí, Marina. Sábanas acolchados, frazadas, Casablanca. Con la calidad que nos caracteriza, Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos los productos en www.casablancablanqueria.com.ar Te cuento Macu que Hell's Pizza, el local que impuso la pizza neoyorquina en el país con porciones enormes, ofrece sabores como peperoni, mozzarella ahumada con bacon, pollo con cheddar y barbacoa, entre otras. Este mes presentan una super promo por 250 pesos, dos slices de pizza más una cerveza de medio litro. El delivery es llamando al 0810-220-Pizza, 0810-220-Pizza y en todas las plataformas digitales. Los pedidos son de 12 a 0 horas en todos sus locales. Encontralos en Instagram en arrobahelspizza.ar. Me encanta. Alguna vez en la radio, en la red, habíamos tenido la idea de ponerlo al bambino de ir a comentar cine, cosa que fue un éxito. Lo hizo conmigo en mi programa y después lo hizo con, no sé, con Mariana Fabián en televisión, con Radio 10. Lo hizo 7 u 8 años y siempre le poníamos a alguien para conversar. Me hace recordar esto que estamos haciendo con Lucas, perdón, con Martín Rebaudino en la cocina, en la gastronomía, ahora que, y poniendo gente para que converse con él también. Lo que no tenemos es mucho tiempo y también me cuesta escuchar bien y así que pido disculpas y por ahí me meto y corto las notas, pero realmente no tenemos tiempo y hay veces que se corta y no escucho a los invitados. Es una cuestión mía, de mi Wi-Fi, no es de la radio, al contrario. Tenemos comerciales y volvemos. Vamos a hablar con Clara Furlong, que es una empresaria. Vamos a ver cómo está el tema en la industria de los rentacar. AMI 224, AM1220, Ecomedios. Llegó MGN Salud, medicina privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351. Con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.com.ar 0800-222-72583, RENEMP, número 117924. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo. Por el optimismo. Por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina unida. Argentina presidencia. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Youtube.com. Barra Ecomedios 1220. Protegete del coronavirus. Quedate en casa. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Laboratorios Vagó, la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano. Productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro. Laboratorios Vagó. Ética al servicio de la salud. Nacimos en Argentina, crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo. Somos Grupo Arcor, una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus tres divisiones. Alimentos, agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo. Arcor, alimentando momentos mágicos. Ahora con Alarmas Comagüe, protege tu casa por 580 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de Alarmas Monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar, elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental, que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo, te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Y también porque es la barra, por las barras de los restaurantes, que a mí me encanta frecuentar y muchas veces cuando se puede nos sentamos en la barra. Así que bueno, en un ratito cuando retome la comunicación me voy a conversar con Clara Furlong, que aparentemente se cortó. También tenemos, ahora tenemos una media hora muy a full con mujeres, porque te cuento, Marina, aparte de que vos estés en línea y en el programa, la tenemos a Clara Furlong, que es empresaria. Vamos a hablar con Guillermina Rizzo, vamos a hablar un poquito del amor, de la soledad, de la cuarentena, con la licenciada Rizzo, que escribe formidablemente bien y con un sentido común y con conocimiento, por supuesto, en perfil. Y que hoy vamos a tener la suerte de tenerla. Y vamos a hablar con, para mí, una de las promesas más enormes que tiene la Argentina en cuanto a la danza del tango, que es Melina Greco. La tengo a Clara Furlong en línea, se había cortado. Hola Clara, soy Macu Mazuka. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Todo bien, por suerte. Bueno, Clara es empresaria y estás en el rubro del alquiler de autos, en la empresa Sixt. Sixt es una empresa de origen alemán, ¿no? Exacto. Sí, tenemos la franquicia de esa empresa alemana, que tiene más de 100 años en Alemania. Nosotros estamos acá en Argentina hace casi 15 años, alquilando autos, sin chofer. Claro. Ah, está bien. Ahora, ¿cómo se llama el gremio, no sé cómo se le dice, que agrupa a los rentatistas de autos? ¿Cadea es? Cadea. En la Cámara Argentina, sí, de alquiladoras, empresas alquiladoras de autos. Sí, que estamos juntos con las internacionales. Claro, claro. Porque han sacado todo una especie de código, de reglamento, algo con este tema del coronavirus también, ¿no? Como que hay toda una forma de seguir el tema este de higiene y demás. Sí, sí, nosotros apenas empezó todo esto de la pandemia. Si bien nosotros encadeamos, somos todas las empresas que tienen representación internacional y muchas cosas nos vinieron como desde nuestras casas centrales. Nosotros acá internamente ya tenemos un protocolo de limpieza de los autos y ahora justo con el Pintur y el Ixta se está haciendo un protocolo, un protocolo para que sea nacional para todas las empresas. De limpieza, de cómo entregar los autos, estamos cambiando toda la modalidad. Estamos haciendo delivery para que si la gente no tenga que acercarse a tantos. O sea que cambió el negocio, te quería ir a esto. Cambió el negocio para ustedes, alquilan autos, o sea el negocio original es alquilar autos sin choferes, con el tema del coronavirus también hacen como un trabajo de remisería o algo así, es lo que explicaste recién. Sí, no, en verdad lo que hacemos es, estamos haciendo lo mismo, lo que pasa es que nosotros trabajamos siempre con turismo, principalmente en Argentina. El argentino siempre alquila también cuando hace turismo. Si bien en los últimos años en la ciudad de Buenos Aires hay una tendencia a no tener auto y por ahí alquilar cuando necesitas, nosotros hoy estamos también cambiando y tratando de contarle a los argentinos que también se puede alquilar auto por un día o cuando uno lo necesita nada más. Porque en los últimos años la realidad es que mucha gente dejó de tener auto y hoy está volviendo a alquilarse con el tema de la pandemia. Hay una tendencia a volver al auto que por ahí los últimos años había cambiado. Y nosotros hoy estamos, sí, cambiamos también, por ahí flexibilizamos. Antes el alquiler de auto con el turismo se alquilaban por la semana entera. Hoy hay gente que lo alquila por un par de horas y lo devuelve, cuando tiene que trabajar o algo. Y lo que estamos haciendo es, sí, haciendo deliveries, que no se hacía tanto acá en Argentina. Se los llevamos hasta la casa y les entregamos las llaves del auto. Ah, el delivery, ¿qué significa eso? Ah, perfecto. O sea, como que la persona que te alquila no tenga que ir a buscarlo, sino que directamente lo reciba en su domicilio. Exactamente. Lo que cambiamos es que hacemos todos los papeles antes, les pedimos todo, lo hacemos online, y solo le llevamos el auto y le entregamos las llaves del auto. Cosa de tener el último contacto posible. Te hago una consulta, suponete, yo te alquilo un auto acá en Buenos Aires y me voy a Santa Cruz. Te lo dejo allá en Santa Cruz. ¿Cómo es esa mecánica? Sí, hoy los pocos alquileres que tenemos es de gente que tiene que ir a otras ciudades. Nosotros, por ejemplo, en TIC, nosotros bajamos los precios de la devolución en otra ciudad. En Argentina, generalmente, este costo fue como muy caro porque son distancias muy grandes. Pero nosotros, donde tengamos sucursal, nos podés devolver el auto. Tomarlo acá y devolverlo así, en Santa Cruz. Donde tengamos sucursales, no hay problema. Y se cobra... Te hago la última... Si querés agregar dónde tienen sucursales, y te hago la última pregunta, ¿en cuánto le cambió... ¿en cuánto cambia el negocio? Aparte, bueno, no hay turismo en la Argentina, están los hoteles cerrados y todo lo demás. ¿Cuál sería la situación de los rentacars? No solo de SIX, sino de los rentacars. ¿Y cómo ves la industria en adelante? Hoy nosotros estamos muy complicados. No alquilamos autos. O sea, alquilamos por ahí uno o dos por semana mientras son empresas que tienen 2.000 autos. Solo con 6 empresas de alquiler en autos en Argentina sabemos que tenemos como 10.000 autos. sin uso. Que están en un estacionamiento. Hoy está muy complicado. Nosotros también trabajamos mucho en el turismo y con los aviones. Nosotros somos como el perfecto complemento a un viaje en avión. Hasta que no vuelvan, lamentablemente, nosotros no vamos a tener mucho trabajo. Sí, en los países que ya se volvió, hay una recuperación por ahí un poquitito más rápida de la que se creía. Porque la gente está empezando a por ahí... El auto es como un espacio propio, ¿no? Que uno lo alquila y puede estar con su familia por ahí dentro del auto y está protegido y nos está compartiendo por ahí el espacio con otras personas que no conoce. Nosotros creemos que probablemente cuando se vuelva el turismo va a ser una gran elección el auto. Pero lamentablemente hoy nosotros no estamos trabajando. Si bien están abiertas en la mayoría de las provincias no hay gente ni no hay alquileres. Esa es una situación dramática como en muchas otras industrias. Sí. Como todo el turismo. Que lamentablemente estamos... Entendemos que es una situación de fuerza mayor. Pero bueno, estamos en la espera que todo esto pase lo antes posible como para poder empezar de nuevo y que vuelvan los aviones. Porque por ahí no vuelve el turismo pero sí vuelven los aviones y ahí nosotros vamos a empezar a poder trabajar un poco más. Totalmente. Clara Furlong, muchísimas gracias y ojalá que, bueno, para todos, ¿no? Lo peor que tiene esta pandemia y esta cuarentena es que no se sabe hasta cuándo sigue. Eso nos pone muy nerviosos y la verdad es que nos pone en una situación de mucha inestabilidad emocional. No sabemos cómo sigue, ¿no? Sí, exacto. Sí, el futuro incierto creo que es lo que nos tiene a todos como preocupados. Pero creo que viendo los países que ya la pasaron y se empiezan de a poquito un poco a recuperar, uno se tiene que agarrar de esto como para que pase pronto todo esto. Totalmente. Clara, te mando un beso. Muchas gracias. Gracias y espero que la próxima hablemos de lo bien que les está yendo en la industria. Muchas gracias. Dale, muchas gracias. Chau, chau. Adiós. Era Clara Furlong. Es impresionante, ¿no? La semana pasada hablamos con Mariano Barbeito de los hoteles de turismo de la Argentina. Todos cerrados. Una situación tremenda. Ahora el tema de autos, ¿no? Los autos, los rentacar. En este caso de Sixt, que termina con T, que es esta empresa que, bueno, ahí vimos, ahí escuchamos a Clara diciendo que tienen todos los autos desocupados y que nadie, no hay turismo y no hay clientes. Tengo en línea a la ganadora, a la mejor bailarina de la temporada teatral de Córdoba, en el espectáculo de Flavio Mendoza, pero a una incansable bailarina de todo el mundo, ¿no? Porque ahí en su Instagram te va contando un poco dónde van bailando, ¿no? En Japón, en qué sé yo, en Finlandia, no sé, en lugares insólitos. Y tuve la oportunidad de conocerla. Fui a dar una, me invitaron a dar una charla a una escuela de locución en donde fui charlado y entre otras de las alumnas me encontré con Melina, que aparte después me dijo que era bailarina y la tengo en línea. Melina Greco. Hola Melina, ¿cómo te vas? Soy Macu. Hola Macu, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, acá andamos tratando de ponerle onda a este momento tan duro para los artistas. Sí, totalmente, totalmente. Mira, hoy dije que, no sé si estabas escuchando, pero dije que para mí sos la heredera natural de Moragodoy. Sos una bailarina espectacular, una belleza total. Así que bueno, nada, queríamos saber un poco de vos y cómo viene tu vida ahora y cómo viene tu formación. ¿Cómo fue tu formación? Sabemos que tu familia también tiene que ver con el tango. Y bueno, nada, es una pregunta larga para escucharte. Sí, sí, siempre para mí es un honor trabajar dentro del ambiente del tango. En mi familia hay tres generaciones de bandoneón. Y bueno, yo salí bailarina, rebelde, pero bueno, bailarina al fin. Y he tenido por suerte el placer de poder representar mi país en otros lugares del mundo, gracias al tango, en distintas compañías. Y bueno, yo como bailarina en verdad empecé formándome en el ballet, en la danza contemporánea, tanto en la Escuela Nacional de Danzas, como en el taller del San Martín. Y bueno, y después tuve la oportunidad de entrar a distintas compañías de tango que fueron las que me permitieron viajar. Y después, también tuve el honor de trabajar con Flavio Mendoza, a quien adoro y admiro un montón. Y hace nueve años ya que trabajo con él. Y bueno, en esta última temporada, que es la que teníamos que estrenar ahora, en abril en Buenos Aires, fue que me galardonaron con el premio Carlos a Mejor Bailarina. Totalmente, totalmente. Mirá vos, hace muchos años que bailás. A ver, empezaste con formación clásica también y tenés tango. Tirarnos los tips para los que no sabemos bailar, ¿cuáles son? Porque vos tenés, aparte de gran bailarina de tango, tenés una, digamos, una preparación física fuera de lo común. O sea, es decir, te cuidás como si fueras un atleta, ¿no? Es que en realidad, a ver, siempre a los artistas nos envuelve, obviamente, el arte, pero en sí, para subirte al escenario, la preparación es de alto rendimiento. O sea, si bien nuestro fin no es la competencia, sino más la transmisión y la expresión desde lo que bailamos, el nivel de rendimiento es altísimo y sí, se compara con el de un atleta de alto rendimiento, ¿no? Digamos, la cantidad de horas de preparación que necesitamos antes de subirnos a un escenario de hacer una obra, suponte, como la de Flavio, es arriba de ocho horas por día y para eso, obviamente, tenés que estar muy bien entrenado porque si no, vienen las lesiones y, bueno, ya nuestra vida útil de por sí es corta, así que... pero bueno, si para cualquiera que quiera empezar a bailar, nunca es tarde y de hecho ahora los artistas que nos estamos reinventando, estamos generando desde el movimiento de bailarines de tango una maratón tanguera y solidaria también porque tiene el fin de poder recaudar fondos que, bueno, la idea es que haya clases online, esto va a estar sucediendo ahora en julio y pueden contactarnos en nuestro Instagram, tanto el mío que es arroba Melina Sol Greco como el del movimiento que es arroba MBT Tango 2020 en la que estamos desarrollando esta maratón, así que, Macu, si querés empezar a bailar tango, este es tu momento, contactate con nosotros que hay un montón de clases para vos. ¿Hola? ¿Hola, hola? Sí, ahora te escucho, se había cortado un poquito, tengo un problema aparentemente con el Wi-Fi y se cortó. Me decías de la última parte, la última parte no la escuché, así que no te puedo decir qué me decías porque no tengo ese conocimiento, pero bueno, voy a la siguiente pregunta, si me querés aclarar algo de la anterior o contarme, me lo contás. Por las dudas, por si no se escuchó te estaba invitando a que vengas a tomar clases con nosotros en MBT Tango 2020 que es la maratón solidaria tanguera que estamos organizando de los artistas que lamentablemente no estamos pudiendo subir al escenario. Ah, eso no lo escuché, ¿ves? ¿Y dónde lo hacen? ¿Es virtual? ¿Es como, como, como es? Para que estén todos seguros y bailando desde sus casas y nos contactan en Instagram, van a ser todos vivos, que van a suceder todos en un fin de semana en julio y nos contactan a través de la arroba MBT Tango 2020. Inclusive va a estar Flavio Mendoza haciendo una entrevista en vivo conmigo. Bueno, hay un montón de sorpresas y clases virtuales, obviamente. Perfecto, ahora me quedó clarísimo. Qué bueno que lo dijiste porque era muy importante. A ver, Melina, además de ser una excelente bailarina profesional de tango, es también una estudiante de locución. Contanos esa parte tuya, Melina. Así es. Sí, bueno, los bailarines siempre somos muy creativos y buscamos mil maneras de reinventarnos y bueno, yo tuve la oportunidad en una temporada que hice en Mar del Plata, estaba trabajando con Miguel Ángel Cheruti, de trabajar como panelista para Canal 26 en un programa que era, bueno, de espectáculo junto con Jorge Formento, a quien admiro y adoro, que era el conductor del programa y bueno, trabajamos ahí codo a codo y él fue quien me incentivó, que me dijo, Meli, vos tenés que seguir con esto y yo ahí estaba entre periodismo y no sabía y él me dice, no, locución es lo tuyo, es creativo, te vas a divertir, además tiene un montón de maneras, digamos, de aplicarse, no es que solamente es de una forma y bueno, empecé medio en duda la carrera y me apasiona, me encanta, obviamente que en este momento intento balancear, ¿no?, las dos carreras porque la danza es muy exigente, pero bueno, lentamente voy camino a ser locutora. Qué bueno, ¿cuánto te falta? Y me quedan unas ocho materias que ahora, la verdad, con la cuestión de la pandemia estoy metiéndole el acelerador a la carrera porque por suerte la Facu, Ether, está dando clases virtuales y eso me permite, bueno, por lo menos avanzar con todas las teóricas que son un montón y bueno, las prácticas son difíciles a veces a través de la pantalla, pero se puede, así que estoy dándole para ver si ya el año que viene podemos ser colegas. Ojalá, ojalá. Meli, la última pregunta que te quiero hacer estuviste por bailando en lugares súper raros y divinos y espectaculares, no sé, te vi ahí en Madrid, en Finlandia, Japón, contame, y es la última pregunta, contame dos o tres lugares que te hayan impactado y espectáculos que hayas hecho en el mundo bailando el tango. Bueno, la última gira que hice que fue con Tango Pasión, que es una compañía entrañable que tiene ya 26 años en los escenarios del mundo y tuvimos la oportunidad de ir a, bueno, Portugal y Francia en esta última gira, pero junto con esa compañía también estuvimos en Rusia, en Finlandia, en Irlanda, en Rumania, y bueno, justamente de ese lugar tengo para compartir que tengo amigos en Rumania gracias a Tango Pasión hace nueve años que los mantenemos, digamos, vivos y en contacto y siempre contándonos qué estamos haciendo, un poco el tango es lo que nos une y la distancia se va invisibilizando para poder acercarnos a pesar de los kilómetros, ¿no? Así que siempre agradecida con el tango y con los escenarios que me han permitido vivir estas experiencias que realmente son alucinantes. Contame, yo dije que eras la heredera natural de Mora Godoy, ¿qué te sugiere eso? Ojalá, pero es difícil a veces convertirse, digamos, en una figura, yo creo que el tango es tan inmenso que es difícil poder como personificar un emblema tan difícil, ¿no? de lograr representatividad en todas las áreas porque también creo que para poder ser reconocido como tal tenés que lograr que te representen tanto bailarines como el público como en el mundo, ¿no? Es verdaderamente difícil. Yo realmente con subirme al escenario poder ver las luces, escuchar los aplausos, escuchar la orquesta que hace que vibre el alma, yo con eso estoy feliz. ¿Ya estás? Sí, sí, absolutamente. Te cuento y le cuento a la audiencia una pequeña anécdota de cuando yo presentaba, yo iba, estudiaba en el ICER, Paseo Colón 215, a la vuelta quedaba Michelangelo, el mítico lugar de tangos que ahora no sé si está abierto, supongo que está cerrado, me refiero antes de la cuarentena, y ahí, ¿me estás escuchando? Se escucha, ¿no? Sí, sí. Ah, perfecto. Perfecto. Ahí, no sé cómo hice que me dieran un laburo de animador en Michelangelo, después me arrascaron, pero en un momento, y tenía la suerte, el privilegio, vos no vas a saber, no te vas a acordar, soy muy chica, de presentar a Virulazo y Elvira, que seguramente tus padres sabrán conocido y mucho. ¿Hola? Hola, hola, acá estoy. Sí, ¿te escuchaste de Virulazo y Elvira? Sí, increíble. Bueno, ellos son los que, gracias a ellos, hoy tenemos trabajo en el mundo, porque fueron impulsores del tango for export, digamos, de que seamos reconocidos en distintos rincones del mundo y que quieran ver tango arriba del escenario, y bailarines específicamente, no solo orquesta. Totalmente. Virulazo, le había enseñado a bailar a Madonna el tango, y yo entraba, ellos hacían dos o tres canciones, y yo entraba entre las dos o tres canciones, se cerraba el telón, y yo salí y decía, bueno, este es el tango argentino, papá, 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 tiraba un poco de letra, y decía, seguimos con más Virulazo y Elvira. Se abría el telón y salían ellos. Y yo, entonces, en un momento, dije eso, me metí detrás del telón, ellos tenían que salir, el telón no se abría, tenían que salir al escenario, y estaba Virulazo sentado en una sillita, y me dice, dale, pibe, seguí hablando que estoy cansado, todavía no estoy. ¡Qué genio! Un genio, un genio, un genio, un genio, después venían, me hacían chistes, y aparte eran, eran mágicos bailando, era una cosa impresionante. bueno, toda esa generación de bailarines es la que nos permite mantenernos vivos, ¿no? Como patrimonio y activos como trabajadores de tango, que es un poco lo que queremos reivindicar en este momento con este movimiento de bailarines que te comentaba hace un ratito que generamos esta maratón y que el objetivo es eso, digamos, que nos puedan reconocer no solamente como artistas, que lo somos, sino también como trabajadores de la cultura. A veces, todo lo lindo que tiene el escenario confunde y la gente no se acuerda que en sí estamos trabajando y estamos representando nuestra cultura, así que no se olviden de contactarnos arroba mbttango2020 así se suman a la maratón. Melina, muchas gracias, te mando un beso lindísimo haber hablado con vos, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Maco, un beso enorme. Un beso, chau, chau. Adiós. Bueno, Melina Greco, la ganadora de la mejor bailarina de la temporada de Córdoba, ella participó del espectáculo de Flavio Mendoza que como contó se estrenaba acá en Buenos Aires y no ha podido ser por este tema de lo que ya es de público conocimiento. Bueno, antes de ir con comerciales, antes de ir con nuestros auspiciantes, voy a saludar un segundo nada más a Guillermina Rizzo que está en línea, es licenciada en psicología y si no que Guillermina me va a decir si está bien o no lo que estoy diciendo. Vamos a hablar un poquito de esta cuarentena, de cómo nos tiene psicológicamente, de, yo le quiero preguntar también sobre las parejas, sobre la unión de las personas, los que están haciendo la cuarentena juntos y los que están separados, bueno, en fin, todos esos temas que nos tienen a todos de protagonistas. Hola, Guillermina, ¿cómo andás? Soy Macu. Hola, Macu, buenas tardes, un placer estar compartiendo con vos esta tarde y tu audiencia, obviamente. Yo también, nos diste un susto porque ahí Javier no se podía comunicar con vos y bueno, estábamos todos muy pendientes de que estuvieras en línea. No, estoy acá, estoy acá, con todo gusto. Bueno, vos, a ver, yo tiré algunos temas a vos, ¿qué te gustaría hablar? Uf, cuando uno dice pandemia se despliegan tantos temas, tantos temas y te agradezco el espacio porque si hay una gran ausente en esta pandemia yo creo que es la psicología. Si bien está presente porque nos atraviesa, vos fíjate que hasta ahora la solución para esta pandemia no la ha dado la medicina, hasta ahora la solución es algo conductual o bien ligado a la psicología, algo como es el distanciamiento social, como es el respeto por el otro, como es adoptar ciertas normas, son todas conductas, eso es algo de lo cual se ocupa la psicología y fíjate que a veces cuando uno convoca a una mesa de expertos la psicología es la gran ausente, así que en nombre de esta disciplina te lo agradezco. Perfecto, tenemos, nos esperás y Guillermina tenemos comerciales y volvemos así conversamos con vos, ¿sí? Con edad que espero. Dale. Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos, Estamos en vos. Santiago, una nueva provincia que ya está en crecimiento. Se han implementado las medidas y decisiones necesarias para asegurar que niños y jóvenes accedan al tiempo y los contenidos educativos necesarios para su formación. Se ha incrementado en un 54% el presupuesto provincial destinado a educación. Un vasto plan de infraestructura escolar ha sido puesto en marcha mediante el cual se han edificado nuevos establecimientos educativos denominados prototipos dos y tres aulas y otros de gran envergadura alcanzando ya la construcción, mejora y ampliación de 550 escuelas. Se han creado más de 2.400 nuevos cargos docentes y más de 8.300 nuevas horas cátedras. Se han abierto nueve escuelas de educación especial. 3.500 computadoras han sido entregadas a distintos establecimientos. 400 paneles solares han sido instalados en escuelas rurales. Gobierno de Santiago del Estero. Sigamos creciendo. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. aislados, pero más unidos que nunca. Argentina unida. Argentina presidencia. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. facebook.com barra ecomedios 1220 Protegete del coronavirus. Quedate en casa. Ante cualquier duda comunicate al 147 al 107 o por whatsapp al 11 50 50 0147 Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Laboratorios Vagó la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano. Productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro. Laboratorios Vagó Ética al servicio de la salud. Nacimos en Argentina crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo. Somos Grupo Arcor una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus tres divisiones alimentos, agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo. Arcor alimentando momentos mágicos. Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar. Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. La obra social Osrepim te acerca a la medicina donde la necesitas a través de Doctor Osrepim un servicio de alta tecnología donde podés consultar a un médico durante las 24 horas del día mediante videollamada. Sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online. Para más información entra en osdepim.com.ar o seguilos en las redes sociales Osdepim te estamos cuidando. Sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial podés mirar todos los productos en www.casablanca.com.ar Te cuento Macu que estamos agradeciendo al equipo de Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi porque llega el frío y durante todo junio Sushi Club te ofrece sus propuestas de cocina con un 50% de descuento online en el delivery podés descubrir todos sus platos cargados de los mejores sabores de la cocina fusión a precios increíbles podés ingresar en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online allí podés seleccionar tu local favorito y además tu pedido es combinable con 25% de ahorro de Galicia Eminent porque pedir en Sushi Club es mucho más que pedir un delivery es salir adentro pedí delivery en Sushi Club y quedate en casa y recordamos también a la gente que llega a Expo PYME Virtual del 25 al 27 de junio podés conectarte al mundo PYME la Expo que ya conoces llega reinventada 100% digital y vas a poder visitar más de 50 stands participar de 6 workshops generar nuevos contactos a través de networking chat y las 3 rondas de negocios en el Congreso Nacional PYME vas a escuchar a los speakers más reconocidos del país viví una experiencia PYME única en la primera Expo Virtual de Argentina si sos PYME tenés que estar bueno muy bien mando saludos a Diego Russo que nos está escuchando es el capo de Casa Blanca así que le mando un saludo enorme estamos en contacto con Guillermina Rizzo licenciada en psicología escribe para perfil unas unas cosas muy divertidas y muy buenas con mucho sentido común ¿en cuánto nos va a afectar a los argentinos esta cuarentena los que la hacemos? porque si vos salís a Buenos Aires por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires el 70% no la hace o el 75% pero en cuanto a los que estamos cumpliendo nos afecta y nos puede afectar esta cuarentena Guillermina esto nos afecta uno cuando esto empezó nunca tal vez se imaginó en lo que nos estábamos metiendo uno vive en una especie ¿no? de estado alterado porque como ya se ha acuñado la frase ¿no? la normalidad que conocimos no existe más y estamos ahora con lo que sería una nueva normalidad que creo que de nueva normalidad no tiene nada creo que es una palabra placer para para utilizarnos nos está afectando y mucho no hablar ni hablar de lo que tiene que ver con lo económico pero a nivel psicológico esto afecta ¿qué es lo que sucede? que el otro día un poco lo hablábamos en off Macu se habla de impacto se habla de secuelas algunos dicen no hay secuelas las secuelas todavía no las podemos medir porque esto todavía no terminó o sea estudios sobre secuelas los vamos a ver dentro de un tiempo cuando grupos de investigación empiecen a indagar en esto si podés ver que otras sociedades que pasaron por lo que son epidemias o pandemias han sufrido secuelas y acá yo te diría que hay tantas secuelas como personas hay en el mundo y también en un país tan diverso con una cuarentena tan diversificada y con distintas fases ahí ya tenés la pauta de que hay distintos tipos de secuelas y que no a todos nos está impactando por igual vos al comienzo de la nota hablabas de lo que tiene que ver con la vida en pareja y sí es evidente que esto sí ya es visible esta convivencia que se dio hasta hace pocos días de 24 horas por 7 días a la semana afectado en muchos casos hasta ocasionando rupturas y separaciones que ojo el problema no ha sido la cuarentena y esta convivencia full time esta convivencia full time potenció problemas preexistentes yo siempre digo que nadie se separa por el coronavirus tal vez el coronavirus termina siendo el desencadenante la acción que desencadena una serie de desavenencias que venían existiendo un tiempo atrás totalmente ha desnudado aparte esta cuarentena un montón de situaciones de los matrimonios que en muchos casos seguramente por ahí los afianzó el tema de los hijos mañana es el día del padre de la reunión familiar muchos no vamos a poder estar con nuestros hijos si lo lamentamos pero un montón las infidelidades ¿no? como se da el tema de la infidelidad de la persona del hombre o la mujer que tiene su amante ¿cómo se da el tema del sexo virtual? que hasta las propias autoridades nos hablaban de la de la situación y de que cómo había que hacer o elegir el sexo virtual en fin todas esas cosas no creo que pasen desapercibidas para nuestra psicología ¿no? para ahora y la del futuro no pasan desapercibidas y yo los otros días pensaba cuántas prácticas cotidianas que hoy son cotidianas llegaron para quedarse que tal vez en un momento parecían impensadas el decir por ejemplo el teletrabajo o el trabajo remoto era impensado no presentarse en un lugar de trabajo y sin embargo y eso se aceptó padres que tal vez decían no si yo tengo que estar tantas horas en mi casa no lo puedo hacer y hoy han ido reaprendiendo a vincularse tal vez con sus hijos y hasta con las tareas escolares para acompañar en este proceso y como vos bien decís la forma de vincularse desde lo íntimo personas que tal vez en un momento no concebían la idea de mantener una relación de intimidad mediada por un dispositivo móvil y bueno hoy han tenido que recurrir a ese formato porque no no ha quedado otra opción y también se han visto alterados los estados de quien tiene un o un amante porque esta escapada esta salidita este rato que vos por ahí le dispensabas en un momento del día cuando tuvimos esa cuarentena tan estricta ese espacio debió ser cenado claro claro ahora me los imagino a los amantes sacando sacando los permisos ¿no? para ir a uy me tengo que ir a tal lado me tengo que ir a tal otro la verdad que siempre salís muy perfumado a sacar a tu mascota a dar un paseo ahí algo pasa pero vos fíjate que es lo que se pone en juego a veces en una relación tripartita quien juega el rol de amante la tercera o el tercero en discordia mal llamado termina siendo el que sostiene ese matrimonio a veces hay matrimonios o parejas que ya están condenadas al fracaso pero como una de las partes o las dos partes tienen su entretenimiento su relación por fuera de la casa pueden seguir sosteniendo ese matrimonio disfuncional ahora cuando esa tercera parte no está se corre se corta o en este caso no se la puede ver este cable a tierra no lo tenés y encima tenés que permanecer 24 horas por 7 días a la semana ahí es donde también los conflictos se amplifican totalmente te aprovecho y te pregunto y los que estamos solos ¿cómo nos afecta? bueno el otro día hablábamos nos quedamos hablando mucho rato en privado ¿cómo nos afecta ahora para aquellos que por ahí decís bueno voy a bajar y no tenés ganas de bajar o voy a salir y no tenés ganas de salir o tenés miedos o esas cosas que te pueden pasar ¿no? o bueno por ahí alguien me está escuchando ahora dice ojalá pudiera salir me iría a cualquier parte ¿no? o sea ¿cómo reacciona cada mente con este encierro en particular con el encierro de los que estamos solos por ejemplo? bueno acá hay dos cuestiones una cosa es estar solo en el mundo normal que conocimos y otra es estar solo en plena pandemia quienes estamos solos estamos acostumbrados a decir bajo a tomar un café o bajo a comer en el restaurante conocido y termina socializando con tu grupo cotidiano ¿no? con tu vecino con el mozo que siempre te atiende con lo cual no es una soledad el tema es que esta cuarentena para los que viven o vivimos solos nos arrojó a esto de estar solo en forma permanente porque no puedes recibir visitas no puedes visitar te manejas generalmente con algún tipo de teléfono entonces muchos que creían tener esta soledad muy manejada esta pandemia los enfrentó a esta situación de hasta dónde me la puedo aguantar solo en el mundo eso por un lado y por otro lado vos decís claro los miedos que atraviesan esta enfermedad obviamente así como cuando uno está solo agarra un auto y dice me voy un fin de semana voy y vengo este virus nos ha cohibido de poder movernos el miedo es un mecanismo de defensa que en un punto te preserva ahora cuando ese miedo es exacerbado ya entras en una fobia y es como vos decís no quiero bajar no quiero salir no quiero que se me acerque nadie es un riesgo lo que pasa que eso también está potenciado por la excesiva cantidad de mensajes donde permanentemente nos están bombardeando con palabras que para nosotros antes no existían caso pico plasma antiviral contagio hasta hace 90 días atrás esas palabras no existían claro te hago una pregunta que es la siguiente violencia viste el tema de la exacerbación de la violencia y esas personas que por ahí se ven encerradas en un lugar en donde no pueden salir bueno yo supongo ha pasado se han visto dos o tres situaciones en donde por ejemplo una chica se fue porque la acosaba su abuelo una cosa así o sea situaciones muy muy lamentables que se dan en el marco de una relación familiar y bueno vos acá que es algo en lo que se hizo mucho hincapié y hasta se generaron códigos como para pedir ayuda de hecho si vos te acercabas a una línea de farmacias muy conocida acá en la ciudad y le decías una determinada palabra clave quien te atendía sabía que tenía que recurrir a la línea de ayuda de violencia que tiene el gobierno ¿qué es lo que sucede? la violencia es un modo de relación es cuando una relación que debiera ser simétrica se torna asimétrica y alguien ejerce una fuerza sobre vos una fuerza física una fuerza sexual una fuerza económica hay distintos tipos de violencia la situación de confinamiento en la que nos hemos encontrado inmersos hasta el presente ha llevado a que bueno estos escenarios se potencien durmiendo con el enemigo si dentro de tu entorno familiar se da una relación de abuso el hecho de tener que estar las 24 horas adentro con el abusador realmente es una tortura totalmente totalmente bueno estamos hablando con Guillermina Guillermina Rizzo ¿de qué has escrito últimamente Guillermina? porque siempre te leo ahí en Perfil y estas últimas semanas te perdí un poquitito el rastro pero me interesa mucho de cuestiones muy de sentido común que escribís ayer en Perfil salió la columna se llama distanciamiento extremo que son situaciones que se han ido dando en distintas ciudades de nuestro país acá en Buenos Aires un poco hemos sufrido también en Capital el coletazo y tiene que ver con esto de no te acerques por ejemplo mientras todo el país tuvo una misma fase para la psicología social ahí había un objetivo común o sea todos nos encaminábamos hacia lo mismo el hecho de que distintas ciudades se hayan liberado ha generado que este objetivo colectivo deje de ser colectivo y pase a ser individual o sea cada uno cuida su parte entonces vos escuchás hasta intendentes que dicen los de tal ciudad acá que no vengan porque traen el contagio Castelli Castelli y Dolores Castelli y Dolores se ha dado en Bahía Blanca sin ir más lejos vos fíjate que acá entre Capital y Conurbano también se da esta cuestión ¿no? ¿quién tiene más casos? cuando el problema realmente es de todos porque todavía no hay una solución cuando no hay una solución el problema sigue siendo de todos esta es una de las secuelas que traen las pandemias que es la estigmatización donde la víctima de la enfermedad termina siendo el victimario el verdugo del que todos se quieren correr donde nadie quiere tener contacto con él que es muy distinto de lo irresponsable distinto es cuando vos tenés realmente la infección y andás esparciendo reuniéndote y visitando a todo el mundo como también se han dado casos sobre eso escribí ayer correcto muy 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 bueno te agradezco el contacto me encanta hablar con vos supongo que la gente igualmente a mí también y bueno seguimos con esta carrera contra la cabeza que es el tema de la cuarentena exactamente conservar la calma te mando un beso y muchísimas gracias esto también va a pasar un beso para todos Macu gracias ahí se fue se fue Guillermina ¿no? porque no estoy escuchando su respuesta está Claudio Suchowiki en línea a ver si lo tengo Claudio me estás escuchando soy Macu Macu qué placer saludarte y Guillermina también te saludó perfecto ¿a Guillermina también? ¿la conoces a Guillermina Rizzo? no no pero justo saludó cuando vos decías quizás no escuchaste el remate pero te saludó con mucho afecto ah no 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 lo escuché se me fue vos sabés que tengo un tema de wifi hoy que me está me está sacando de situación bueno a ver Claudio Suchowiki tengo acá una una presentación de tu carrera de tu de tu trabajo y demás en en mi en mi computadora que habla sobre la cantidad de trabajos que tenés yo no sé si está actualizado o no pero realmente es una persona que tiene ocupa mucho mucho su tiempo ¿no? así que tiene mucho mucho trabajo y bueno está buenísimo que estemos que estemos aquí juntos un placer sabés cuánto te aprecio si no es tanto es es no es tanto trabajo porque hago lo mismo es como que vos ejerzas el periodismo en en cinco lugares a la vez y pero tu función es periodista yo no lo mismo es finanzas y estoy en tres o cuatro lugares pero es siempre con lo mismo y de ese tema nada más bueno la computadora no me deja entrar pero tenía ahí una serie de lugares en donde estabas y quería ser bueno en este momento no me está permitiendo entrar consulta ¿cómo estamos? y yo decía hace un rato te siguen a vos en Twitter te siguen cien mil personas y escribís cosas súper súper importantes contame qué clave ves de esta situación de la Argentina porque todos los que tenemos problemas políticos pero también problemas económicos y por supuesto el coronavirus ¿cómo ves esta situación y cómo salir de esta situación? Claudio mira es difícil primero vamos a salir esto va a terminar no en un día particular esto no termina el 10 de septiembre del 2020 ni el 3 de marzo del 2021 ni acá ni en el mundo ni siquiera cuando salga la vacuna te recuerdo que hay vacuna contra la gripe y mueren 600 mil personas por día de gripe por año perdón de gripe a pesar de que hay vacuna esto va a terminar el día que vayamos perdiendo el miedo y va a llevar un tiempo un día salir después salir un poco más después salir un poco más y cuando haya infraestructura suficiente para atendernos el mundo ya empezó con eso ya aunque hay recontagios cuando otra vez China o hay rebrotes lo que tiene es una infraestructura para hacerlo Argentina lo que no pudo construir todavía parece es una infraestructura como muchos países no solo la Argentina una infraestructura para poder ir atendiendo a los que se van contagiando porque no es tanto el índice de mortalidad lo que se genera paranoia sino repito que no hay lugar para atendernos a todos en la medida que esto pase y ya tengas capacidad instalada libre vamos a ir perdiendo los miedos y vamos a ir a entrar a una normalidad y esa normalidad va a ser completamente desigual porque va a haber mucha gente que va a tener un montón de oportunidades pero un montón de oportunidades porque se barajó y se dio de nuevo ejemplo desarrollo de construcción home office tecnología que se dedica a la home office ejemplo logística porque cambiaste actitudes de golpe te forzaron a cambiar actitudes yo siempre digo que yo era una persona que ni loco ponía mi tarjeta de crédito en una computadora y hoy estoy poniendo un código de seguridad para comprar empanadas me obligaron a cambiar de golpe esto va a traer cambios fenomenales para aprovechar y cuanto más chico sos más fácil podés cambiar pero para otros va a ser terrible ¿por qué? porque no tuvieron las mismas condiciones nosotros estamos hablando a distancia y si querés pudimos hacer un sumo en el medio y pudimos capacitarnos en el medio y pudimos incluso tener algo de reserva hay gente que no tuvo agua corriente no pudo tomar clase de nada y eso va a ampliar la brecha de desigualdad y ahí vas a necesitar sí una participación importante para volver a nivelarnos porque si no vamos a generar una sociedad más desigual de lo que soy totalmente estamos hablando con Claudio Suchoviki gerente de desarrollo en mercado de capitales de la bolsa de comercio de Buenos Aires seguís con eso ¿verdad? sigo más parcial ahora estoy trabajando en más global estoy como secretario de la federación iberoamericana de bolsas todas las bolsas de iberoamérica nos juntamos en el mismo idioma España, Portugal y toda América porque nos llegó a nuestro mover y en algún momento dijimos o nos juntamos no competimos más para hacer algo compartir conocimiento o nos vamos a ir cayendo de a poco entonces decidimos compartir conocimiento como hace muchos ¿no? y bueno y me tocó trabajar ahí ¿cómo ves? lamentablemente no nos podíamos comunicar y vamos a tener poco tiempo nos quedan cinco minutos de nota pero ¿cómo ves la situación económica en la Argentina para salir de acá? ¿no? se está negociando con la deuda la gente a la AFIP no le va a poder pagar no está facturando no están abiertos los comercios ¿qué salida desde el punto de vista de la economía le ves a Argentina? para ser concreto lo veo binario escenario uno que Argentina apueste por la producción se deje de una lírica intervencionista lo que fuera acá te va a salvar el que produce si vos producís y te dejan producir tranquilo bajándote impuestos incluso vas a ganar y si ganás vas a consumir y si consumís vas a tomar esa gente va a demandar y si demanda esa gente vas a tener que producir más productos porque lo van a comprar y vas incluyendo gente eso es apostar a la producción el mundo te ayuda porque la tasa de interés es cero y porque las materias primas van a empezar a mejorar en ese contexto es apostar a la actividad productiva como a reconociendo la tradición de la Argentina que el 95% del PBI lo pone la Argentina camino 2 que a veces lo veo y hoy están tomando ese camino para mí que no es bueno es el Estado hace todo vos dame a mí toda la plata que yo reparto mejor bueno hoy hay un déficit fiscal enorme ni siquiera tenemos crédito porque estamos en default además de eso no hay tanta confianza porque el argentino ahorró en dólares y se llevó esos dólares por lo tanto la única manera de financiar esto es emitiendo y si vos hay más pesos en la calle con menos producción porque no fomentás la producción termina con una más devaluación y más licuación del salario pensá cuánto te voy a hacer sufrir con esto cuánto cobrabas en dólares por una publicidad hace un año cinco años para no poner algo político diez años y cuánto hoy si dolarizas tus ingresos pero dolarizar los ingresos es un jubilado dolarizar los ingresos bueno pero acá tenemos pesos sí pero mucho de lo que compramos viene del mundo y tiene un precio global como el trigo como el maíz etcétera con lo cual tiene un precio internacional no es pasajero al valor del dólar eso se llama licuar licuar el gasto público nos pasó muchas veces eso se da con una crisis social importante y con una transformación de riqueza inverso el que más pierde es el que menos tiene y el que más gana es el que más tiene porque un tipo con pocos dólares de renta vive como un dios entonces cuando vos tenés destruís el salario de la gente que es lo que está pasando o del jubilado finalmente estás concentrando más el poder económico y la sociedad tiene que tomar un camino ¿cuál de los dos caminos quiere? y bueno ya lo vimos varias veces así que depende de lo que elijamos totalmente totalmente estamos hablando con Claudio Suchovicki por ejemplo esto de la cuarentena y de no salir a trabajar ¿cómo lo ves desde el punto de vista ¿cómo haces vos con tus trabajos? por ejemplo ¿cómo te manejas en tu vida? yo tengo suerte porque puedo hacer home office una vez por semana voy y el resto porque es una actividad esencial la bolsa funciona y tenemos home office entonces desde ese punto de vista no estoy del lado perdedor no quiero ser empático con el que tiene un comercio o lo que fuera si ya haces un buen protocolo no van a vender lo mismo van a vender el 20% el 30% de lo que vendía pero por lo menos sentí que estás luchando y no que estás quebrando sin darte cuenta segundo fueron muy pocos transparentes porque una semana más una semana más supongo que yo tenía ahorros para un mes y decidí ponerlos todos porque en un mes arranco y llevo tres meses gasté los pocos ahorros que tiene que tengo y que ver igual gente que hizo todo bien en la vida que ahorró que pagó todos sus impuestos que tomaba gente y de repente quebró por culpa no de un gobierno ni de nadie sino por una pandemia y no le haces no le das ningún favor ah no te pago el 50% del salario ah no si querés no esto es ayúdame en el futuro no me cobre ningún impuesto por dos años de cara al futuro por lo que duró la pandemia así que tenemos que cortar pero el punto es si yo miro programas de tele que no es una actividad esencial y van todos para medir un punto más de rating pero con un buen protocolo hay casos pero vos ves que van que tenés programas todos los días de 80 mil colores ¿por qué no puedo hacer trabajar un comerciante? Totalmente Claudio Suchovic y Claudio te mando un abrazo fuerte te agradezco y realmente lamento no haber tenido unos minutos más para conversar muchas gracias un placer estar en contacto contigo gracias Claudio Suchovic y nos vamos Marina gracias Rodrigo gracias Maco de nada empezó el fútbol por todos lados está jugando Messi que ayer no metió goles no llegó al 700 ¿no? claro y ya se han ido los primeros campeones post cuarentena en Europa el Bayern Múnich con la supremacía ha logrado su octavo título consecutivo en la liga alemana y la Copa Italia volvió el fútbol italiano y el Napoli sorprendió a la Juventus y se llevó su sexto título en esa Copa y sí Messi que tuvo alguna peleita ahí con defensor brasileño desaprovechó su oportunidad y ahora le deja al Real Madrid la oportunidad de depender de sí mismo para ser campeón gracias a los dos les mando un saludo y a todos los padres que como como yo que no sabemos si vamos a pasar el día del del padre con nuestros hijos yo como periodista podría salir pero el otro día me pasó algo insólito que fue que iba a tramitar para salir para moverme hace tres meses que estoy acá adentro y realmente tengo mi DNI no tengo número de trámite DNI me di cuenta que lo tengo vencido sin me di cuenta el otro día así que nada para todos aquellos que no sabemos si vamos a estar con nuestros hijos les mando un saludo para todos los padres que tienen la suerte de estar con sus hijos les mando otro saludo gracias a la gente de Ecomedios gracias a Javier Martínez nuestro operador que siempre están atentos y que están buenos y a Cristian Dátola por la producción a Rodrigo a Marina que recién los saludé y a todos ustedes que nos escuchan todos los sábados saludos nos encontramos el próximo sábado el sábado que viene no te lo pierdas las vamos a hablar al principio en el principio de programa con Julio Boca desde Montevideo, Uruguay pásenla muy lindo chau chau desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios